¿Qué es lo que se dice? Todo se lleve bien, transparentemente como lo decíamos todos los hondurexicos. Bueno, creo que esa cuestión en relación a lo que son las elecciones nunca ha sido transparentes, ¿verdad? Desde la presidencia hasta todos los organismos gubernamentales, pero pienso que no. Yo creo que no porque ahí todos son políticos y van a poner al mismo. No, porque siempre he estado escuchando y monitoreando todos los noticieros de siempre, ¿verdad? Y es la misma historia. No, todo va para favorer a los que están de turno de presidente. Sí, para defender todos los corruptos. Pero vaya yo de pobre que vaya usted. Ahí hasta en plana mayor salimos allí.